Bueno, bueno, me mandaron este video, chicos, para que lo vean, no sé qué sea Ah, ya está bien, está bien Ahí les salgo del Bayern Miren, es de 110 de GL Esto va para mi querido amigo, para Pabri y Edson ¿Qué? ¿Tú tienes esto? ¿No, verdad? Así que yo te desafío, tu plantilla versus mi plantilla ¡Brother! Ahora mismo voy a llamar a Ramirín, cracks Hola, Ramirín ¿Me estás desafiando en FIFA Mobile? Ja, 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 dice que me ganas ¿Otro chiste? A ver ¿Qué? ¿Que te has acostado con mi exnovia? Ah, ¿cómo? Que no es chiste, que es en serio ¿Que no tienes tiempo? Bueno, 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 son excusas ¿Por qué? Porque tú ya no quieres ser mi hijo en FIFA Mobile Eres mi hijo en modo casera, eres mi hijo en Dreamleague Soccer Eres mi hijo en retos de fútbol Ahora, mi hijo en FIFA Mobile ¡Me voy a esta casa! Hasta que me ganes, yo diré que eres mi hijo en FIFA Mobile El día que me ganes, recién reconoceré que tú eres mi padre en algo Así que, Ramirín, ya, manquito eres, chao Este manco Bueno, chicos Tengo miedo, tengo miedo ¿Qué has dicho? Brother, brother ¿Quién es tu hijo? Brother, brother Espera, espera, espera ¿Quién es tu hijo? A ver, respetilo, respetilo, respetilo Que mi hijo Sí, ¿Quién es tu hijo? Vos no, vos no Ah, tampoco se trata de mentir por convivir Ah, he escuchado por la llamada que me estaba diciendo que yo soy tu hijo ¡No! En FIFA, en Dreamleague Soccer, en PES, en todo, en el fútbol Ramirín, tú eres el más crack Chicos, saben que es mi hijo en FIFA Mobile Papi Edson Ya me cansé que me digas que soy tu hijo En serio, ya, ya, ya te tengo ¡Corte! ¡Corte comercial! Ya, papi Edson, en serio, ya me cansé harto Que me digas que soy tu hijo Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué, qué? ¿Quieres tú ser mi padre? Quiero demostrarte Claro, quiero ser tu padre Y quiero demostrarte para tus subs igualmente Que te gano Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Acepto tu duelo ¿En serio? Ramirín versus Edson FDB En FIFA Mobile ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, Ramirín, para empezar Es mi plantilla Checate Tengo a Ronaldo el fenómeno Cristiano Ronaldo Espera, espera Después te voy a mostrar esto ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahora quiero ver ¿Quién tiene más suerte? ¿Si Ramirín o Papi Edson? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Bueno, cracks Yo voy a abrir este sobre Que tiene a los jugadores Como yo Cancelo Valverde Harry Kane Vinicius 2 De 112 Ojito, eh Si yo saco Una media de Ponte 108 Y tú sacas una media De 107 Ya Papi Edson se lleva Este primer duelo ¿Ok? Quien saca mayor gana, ¿no? Así es Bueno, vamos a jugar Y bueno, mis amigos Aquí tenemos el primer sobre Que vamos a abrir el día de hoy Atentos A ver, a ver Quiero ver su suerte de Papi Edson Atentos Vamos a ver la suerte de Papi Edson Si ya empiezo ganando Animación Brasileiro Defensor central Por primero Alisson City Edson Ponte media 107 Eso me gusta Un portero de 107 de media No es fácil de conseguir Así que Edson 107 Ya Tienes que superar esto, Ramirín Bueno, Papi Edson Es mi turno Así es Yo me voy al otro Porque yo quiero a Messi ¿Quieres a Messi? Exacto Como pueden ver Aquí está Messi Messi de 112 De 112 Ok, ok Y aparte de Messi Mira, está Kylian Mbappé Lo importante aquí Es que tienes que sacar Un jugador Arriba de 107 de JRL Si quieres ganar Exacto Así que vamos Ábrelo Atentos, amigos Ahí está Vamos, a ver, a ver Sí, por favor, por favor 107 para arriba El sobre de Ramirín Vamos, ahí está Uff Amigos El sobre de Ramirín tiene a Ahí está Es un Alemán Alemán No Tu mismo sobre tu video Kimmich ¡Sí! ¡Bien! ¡No me lo puedo creer! ¡Bien! 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 Con uno No me lo puedo creer Parecía el mismo jugador de tu De tu video, ¿no? Sí, sí De ese leyendo, ese icono Pero no Pero 106, amigos Este primer reto Se lo lleva ¿Quién, quién, quién? Papi Edson Bueno, lo intentamos ¿Cómo ves Ramirín? Sigue siendo mi hijo Amigo mío ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tú dime ¿Qué quieres que haga? Eso es suerte, papi Edson Ellos lo saben que es suerte Pero Quiero un duelo de plantillas Quieres comparar tu plantilla Con la mía Exacto ¿Te animas? Yo tengo mejor plantilla Que la tuya Mostrame el primero Bueno, te la muestro Eso no, eso no Después, después Ah, pero Seguro Ahora tenemos la plantilla La plantilla después Lo dejamos para más rato Bueno No, 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 no Eso es un pecado ¿Qué es eso? Son los de Dios Bueno, mis amigos Aquí les muestro Mi alineación A ver, a lo rapidito Porque los subs ya conocen Mi plantilla Aquí está Maginan Pará, pará ¿Qué hace Maginan ahí? Ederson, amigos Ahora sí Lo cambiamos Y mira Que Ederson no tiene todavía Los refuerzos de habilidad Mira, no tiene refuerzos Pues lo vamos a aumentar ahora mismo ¿Qué? ¿Qué? Como pueden ver, amigos Ya le aumente los refuerzos de bonificación Los refuerzos de habilidad Ahí está Ederson Sigo teniendo 106 de 116 de GRL 70 de química Pero bueno En la portería Ederson En la defensa Alexandro Kampel, amigo Kampel Ferdinand Y Koundé Mira mi medio campo Madridista Valverde Madridista Y Toni Kroos Mira mi delantero Ay, Vinny Vinicius Cristiano Ronaldo Y Gabriel de Jesús Tengo miedo Tengo miedo Papi Ederson ¿Estás listo para ver mi plantilla? A ver, a ver Veámosla Aquí está Mira Mira, ¿cuánto de GRL? 120 120 Papi Ederson Yo solo tengo 116 Exacto Ahora mira mis jugadores Mira, tengo a Yo Cancelo Tiago Silva Virgil van Dijk Hakimi de Utotti Wow, amigo Toni Kroos Messi Bellingham Por eso la tenemos A Kyo Misong Drufbo Exacto Salah Y mira mi portero Alisson Brother ¿Para qué me desafías? Brother, brother Aquí hay que ser consciente ¿Quién es mejor plantilla que la mía? Exacto Punto para vos Hace ratos Te mostré que yo tengo mejor suerte Punto para mí Esto va uno a uno Eso es verdad Ha llegado el momento que todos esperaban Hoy se define quién es mejor en FIFA Mobile En un partido En FIFA Mobile, obviamente Exacto Ramirín versus Papi Edson Tu plantilla contra mi plantilla ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Papi Edson Alistate algo para que recojas tus lágrimas En serio Porque te voy a dar chupapi muñano ¿Tú tienes a Messi? Sí, tengo a Messi Yo tengo a Cristiano Por si acaso Claro Bueno mis cracks Aquí está Juventus de Papi Edson Versus el City de Ramirín Exacto A ver, vamos a ver quién gana chicos Tus chances de ganar son un poquito más para vos Mira, mira, mira Oh, qué lindo Ahí está Esta mi plantilla Mi plantilla Tu alineación me da mucho miedo Benlingar ahí A ver, quiero ver el tuyo Me da miedo No más Los Ronaldos Mis defensores Mira, Campbell y Ferdinand Te van a defender todo A ver, vamos a ver Vamos a ver Bueno brother Ok Lo tiene ahí Toni Kroos Atentos señores Bien, bien Ronaldo Uf No Gabriel Jesús Que igual Bueno Ahora pateó Ya, ahora sí Ahora sí vamos ¿Por qué no pateó? No Buena Hakimi Ahora sí, ahora sí vamos Listo, ya valió Madras No Bueno Bueno Ahora sí, aquí está el primer gol No Ya, para que veas Está Ahí, ¿quién metió el gol? Drogh va señores Pone el primer gol del partido Y Rambrín va ganando esto Uno a cero ¡Joder! Vamos Toni Toni Kroos Ahí tienes a Toni Kroos Excelente Vinicius Vinicius para Ronaldo Pero quítale Ok Nada Tenía que aparecer Tenía que aparecer Vinigol Señores Para decir Aquí Vinicius Saca cara al equipo de Papietson Y mira, mira A ver, a ver Ya quería pasar ahí Mira, no Bien, pero lo de Ronaldo El fenómeno Sí Y hay un surras de Vinicius Bien crack ¿Te ves ganando el balón de oro? Sí Bueno, vamos Ahora sí Cuidado Vamos, mira Tomate No, no me lo Doble de droga Nada, por algo Mira, 112 de JRL Mucho, mucho Pero igual Es un crack Es bellísimo Vale, vale, vale Maldita sea Bien Valverde Vamos a basernos Bien Pajarito Última jugada No Final del primer tiempo Empezamos el segundo tiempo, brother A ver, a ver, a ver Dos a una Vamos Cristiano Qué linda Está bien, Gabriel Pero quítale ¿Cómo no lo puede quitar Messi? Vamos Pásalo Excelente Ay, buena Ay Vamos Pero qué hace Bien, bien, bien Qué hizo ahí Vale, vale, vale Vamos Cristiano El bicho Vamos con un D Vamos con un D Ay, el Vinicius Pero Vinicius Me salvé, me salvé Vale, vale, vale Atentos que lo tiene Vinicius Baila, Vinny, baila Vamos, vamos señores Ahí está, mira Vamos, vamos Messi Messi, Messi Mira, cómo baja Messi Bien Gabriel Jesús No, mames Bien No Ay, no me la puedo creer ¿Quién, quién, quién? Tiene que aparecer otro del Madrid Para poner el empate Y solo falta 10 minutos Y lo hace Toni Kroos, señores Pone el empate Ya, ya Mira, mira Pasa para atrás Y Y Toni Kroos Toni Kroos Uf, qué remate Ya, vale, vale, vale Vamos Sí o sí tiene que ver un ganador Así es Si lo tiene ahí Messi Messi Bien, bien, bien Ferdinand Excelente Cuidado Se la isla tiene Valverde Excelente No Va a borrar No No, me lo pasé No Este me hacía barrido Chicos El fenómeno Tú tienes tu ídolo Drozba Tu leyenda Tu ícono Yo tengo, sí Al fenómeno, señores Mira Me quería barrer ahí Y con tres dedos Ronaldo, el fenómeno El mejor delantero de la historia Has flipado, eh Ya se termina, yo creo El partido Solo falta Tres minutitos Vamos, por favor Cuidado 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 Ay, caraca Bien, bien, bien Ahí Ah, ya Se terminó Amigos Este primer duelo Se lo ha llevado Papietzo Con su equipo La Juventus Jugadores épicos Como ser Cristiano Ronaldo Tenía Toni Kroos Que golazo se ha mandado Ronaldo el fenómeno Por ejemplo Te ríes ¿Qué te pasa? Casi te gano Y bueno, mis amigos Hasta aquí este reto De FIFA Mobile Si quieren la vuelta A la revancha En su canal O en este canal Como quieran Habrá miles y miles de duelos Ya saben que su canal De Ramirín Saque abajo En la descripción Para que puedan ver Más FIFA Mobile Y bueno Ramirín Este primer reto Se lo lleva Papietzo Te lo has llevado Te lo has llevado Ojito que hay revancha Exacto Pero me voy a preparar Te vas a preparar Pero también depende de los subs Así es Si este video es muy apoyado Traemos rápidamente, ¿verdad? Si este video llega A dos millones de likes Dos millones Dos millones En una hora Habrá revancha Mientras tanto Papietzo sigue siendo el rey ¿Cómo va? Porque tienes miedo A mamoncita Y bueno, cracks Ya saben que nos vemos En el próximo video Pórtense muy bien Hagan sus tareitas Y coman todas sus verduritas Conmigo será Hasta la próxima Chao, chao Es el Flav, tío Vengo con Edson Ves lo que saco de mi corazón Al balón con mis versos Y apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con Edson